La semana pasada el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al mando de su gobernador Axel Kicillof, terminó blanqueando que había 3.523 muertos más de coronavirus en la provincia de Buenos Aires que los que se venían reportando. Tomando una página de Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados, del gran genio, del gran profesor de la Universidad de Bolonia, de que las malas noticias se tienen que dar en el último momento posible del último día hábil de la semana, de forma tal de que no puedan imprimirse en la tapa del diario del día siguiente porque ya cerraron las redacciones, ya apagaron las máquinas en las imprentas, y de que la gente se vaya a hacer su vida, en el caso en el que se podía salir, bueno, que salga, que vaya de copas, que beba y que no piense en esa mala noticia que se acaba de anunciar por parte del gobierno. Una noticia que es pésima y que además el kirchnerismo quiere vender como si se tratara de una épica, como si fuera un error metodológico, como si estuvieran salvando el conteo de los muertos por coronavirus, cuando en realidad lo que demuestran es que no tienen ni siquiera en tiempo real la información disponible como para tener un tablero y poder tomar decisiones con base científica y con peso en la realidad de lo que está sucediendo. Es un gobierno que nos miente, que nos miente en la cara, que se ríe de nosotros, que se piensa que no entendemos realmente de lo que se trata. Y con un Alberto Fernández que dice, se murió más gente que la que pensábamos que se iba a morir por la pandemia. De nuevo, se nos ríen, se piensan que somos tontos. Lo que tenemos es un gobierno en todos los niveles, tanto nacional como provincial como municipal, que no supo cómo manejar la pandemia, que no sabe cómo manejar la pandemia, porque eso era más terrible. Todavía no terminamos de transitar todo este camino. Con falencias que se acarrean desde hace décadas, con un estado que se ha quedado anquilosado en el pasado, que se ha quedado anclado en el pasado y que se piensa que la digitalización es escanear algún papelito de vez en cuando. Que se piensa que llevar un conteo durante una pandemia, es decir, de repente un día hay 3.500 más y ya está. Porque sí, entendemos que es difícil cambiarse las zapatillas en el medio del amatón mientras uno está corriendo. Pero hay que estar dispuesto a mejorar. Hay que estar dispuesto a tomar el camino correcto. El gobierno no lo ha hecho. Nos dijeron que era salud o economía. No tendremos a este paso ni salud ni economía. Top 10 de todo vamos a terminar. Y a lo mejor top 5 y a lo mejor top 3. ¿Quién les dice? Lo que sí queda claro es que se ríen de nosotros y nos siguen mintiendo en la cara. Lo que tú. Lo que tú.